Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches y bienvenidos a Mincarico y un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puglia Sunchis con el auspicio de LED y que busca que construyamos juntos una educación y un país más justo, equitativo para todos. Como saben, en Mincarico buscamos siempre compartir experiencias, miradas diferentes, miradas desde otras orillas de gente que está trabajando en educación. Y desde hace un programa, dos programas, estamos trabajando de manera diferente en Mincarico y organizando nuestros programas por ciclos. Con esta entrevista de hoy vamos a cerrar el ciclo Educando Diferente. Al final les vamos a hacer como un brevísimo resumen de quienes hemos tenido. Hoy van a cerrar este ciclo dos invitados a quienes queremos muchísimo. Estamos hablando de Maya Gutiérrez, Margarita Gutiérrez, pero es Maya para los amigos, y de Alex Molina. Ambos trabajan en el proyecto de radio con niñas y niños andinos de Cusco de la Asociación Puglia Sunchis. Por muchos años, Maya fue la coordinadora del proyecto, pero ya hace varios años que es Alex quien está a cargo. Y Margarita mantiene, Maya mantiene una asesoría cercana con el proyecto. Alex, Maya, bienvenidos a Mincarico. Gracias, Mili. Realmente para nosotros es emocionante, nos da mucha alegría poder estar con ustedes y contarles un poquito de lo que significa el proyecto de radio con niñas y niños andinos. Hola, Milita. Muchísimas gracias por esta invitación. Hola, Alex. Y un cariñoso saludo a todos y todas los que nos escuchan. Muchas gracias a ustedes. Más bien, y son muchos años trabajando juntos, ¿no? Se conocen perfectamente. Casi, casi. Sí. ¿Qué tal es eso? Porque no todas las personas, no todos los trabajadores pasamos tantos años en una institución. Ustedes tienen realmente muchos años trabajando, no sé cuántos, pero ¿cómo sienten? ¿En qué puntos a favor hay alguno en contra de conocerse tanto en el trabajo? Bueno, a ver, ya empiezo. Bueno, ya con Maya trabajamos casi 20 años en el proyecto de radio. Obviamente ella está y tiene una trayectoria mucho más amplia en la asociación, pero son 20 años ya que trabajamos con el proyecto y que nos ha permitido conocernos, ¿no? Y creo que el ser de dos disciplinas distintas creo que ha sido como a favor, ¿no? De poder entrelazar estas dos profesiones que permitan construir propuestas con un solo propósito, que es el que mantiene el proyecto, ¿no? En este caso, en este caso, el trabajo con niños y niñas, con los docentes, padres de familia y comuneros. Creo que por ese lado creo que es la magia de poder conocernos y ser muy buenos amigos, ¿no? Maya, 20 años. ¿Y qué dirías tú, coincides con Alex, hay alguna debilidad en esto? En realidad, 20 años de reconocimiento de nuestros campos de trabajo que son muy cercanos y a la vez con desafíos muy distintos. Y eso ha sido sumamente enriquecedor y al mismo tiempo ha sido un trabajo que hemos ido haciendo pasito a paso, ¿no? Ha sido no muy fácil por momentos y no necesariamente entre los dos, sino es un equipo multidisciplinario de radio, ¿no? Estoy conformado además por antropólogos, comunicadores y educadores. Y construir una comunidad que está pensando en educación juntos cuando hay tanto de por medio en cada uno de nuestros ramas profesionales, a veces nos ha costado para llegar a comprensiones, para entendernos, para tratar de probar juntos miles de locuras que en el transcurso de estos 20 años han ido surgiendo. Además, hay que contar que en el equipo, junto entre Alex y yo y el resto del equipo, somos de distintos lugares, ¿no? Es un equipo bien intercultural, nuestros compañeros vienen de comunidad, Alex es calqueño, yo soy de Lima, pero con corazón cusqueño. Entonces, todos estos desafíos también de convivencia, de maneras de mirarnos, han sido desafíos permanentes. Y en ese sentido yo te puedo decir que más que una pérdida ha sido sumamente enriquecedor, el logro humano que hemos tenido en el equipo, pero muy en particular, yo creo, con la dupla que formamos con Alex, ¿no? Además, nos ha tocado viajes, campo, nos ha tocado todo tipo de lugares y niveles, digamos, altitudinales, entre el frío, el hambre, y al mismo tiempo disfrutar un buen cappuccino y un buen helado. Entonces, quiero decirte que ha sido un verdadero placer poder conocer a una persona tan linda, además, tan transparente como es Alex. Ha sido un placer pelearnos también y seguir peleándonos por distintos grupos, y yo creo que lo seguirás siendo unidos al conjunto del equipo con quienes aprendemos día a día. Qué bueno eso que dices también, ¿no? O sea, la posibilidad de pelear significa que hay horizontalidad, ¿no? Que podemos realmente discutir nuestros puntos de vista, ¿no? Insistir en aquello que creemos y, bueno, en algún punto ceder, sin duda. Y no vamos a seguir con esto porque podemos cambiar el tema de la entrevista. Sí, yo quería decirte que el hecho de ser de ramas diferentes permitió una propuesta del proyecto radio, una propuesta como tú, señor, la haces, el Inicio Innovadora, en términos de pensarla desde esta reflexión de estas tres ramas, que es antropología, comunicación y educación, y pensarla desde lo cotidiano de nuestras vidas, entonces, y de nuestras maneras de mirar el mundo profesional. Entonces, allí, entrando al proyecto radio, eso ha sido sumamente significativo y enriquecedor para lo que hemos ido creando en este proyecto. Muy bien, gracias. Y, bueno, la primera pregunta que quisiera hacerles y que de alguna manera busca romper un poco el hielo, que, como ustedes, la relación fluye muy cercanamente. La pregunta es, ¿cómo así llegaron a dedicar su vida profesional a la radio? Yo sé, vamos a empezar con Alex, de hecho, porque tiene muchos años en la radio, pero aún así, ¿hubo algún hecho, algún evento, alguna anécdota, un punto de quiebre que los lleva por este camino? Bueno, ¿cuál fue? Por favor, Alex, cuéntanos. Bueno, en realidad, yo empiezo haciendo la radio empíricamente, bueno, entre comillas, ¿no? Y luego decido, porque sentí que era lo que me gustaba, decido ingresar a la universidad, bueno, y hacer una carrera profesional. Y nuevamente, pienso que a estas raíces empíricas, entre comillas quiero decirlo, en realidad, con el proyecto de radio, vuelvo a este mundo, ¿no? O sea, es decir, desestructurar los conceptos de la radio que me habían enseñado y que la tenemos constantemente nosotros al escuchar una emisora radial. Entonces, es que con el proyecto de radio siento la riqueza que existe precisamente de esta radio hecha, en este caso, en el mundo más andino, en el sur andino. Y eso creo que es el punto de quiebre, es decir, hacer radio con lo que tienes, con lo que piensas, con lo que sientes, ¿no? Y con lo tuyo. Ese creo que es un punto que me hace retornar a esos primeros años de hacer radio empíricamente, entre comillas, ¿no? ¿A qué edad te empezaste a hacer radio, Alex? A los 18 años. 18 años de edad fue empezar. Hace poquito nomás. Maya, y en tu caso... Perdón. Sí, desde ahí, bueno, hasta ahora, ¿no? Lindo. Maya, ¿cómo fue tu experiencia? En realidad, yo me fascino por la radio en el momento en que veo el poder de la radio al ingresar a la escuela, ¿no? En la normal de Monterrico, donde me formé en mis años, primeros años de educación en Lima, nosotros hacíamos mucha locución para poder trabajar voz, modulación, ejercicios, y también teníamos talleres de comunicación. Sin embargo, no necesariamente la radio era una rama que a mí me llamara mucho la atención y digamos que hubiese incursionado de manera particular, como fue el caso de Alex, ¿no? Sin embargo, cuando ya en el proyecto empezamos a mirar cómo a través de la radio los niños sonreían, te miraban de otra manera, perdían sus miedos, cómo las señoras se mataban de risa y lograban transmitir aquello que querían, cómo facilitaba los caminos, cómo al escucharlo en la calle, en el taxi, cuando ingresaba al aula, las caritas cambiaban, ¿no? Honestamente, para mí como profesora, el efecto de la radio, en mi caso particular, en la educación, pero no solo, ¿no? En esta movilización de la ciudadanía, cuando le das el instrumento, cuando ese instrumento está en manos de aquellos que quieren decir algo y expresarlo desde lo que son, tiene un poder increíble, ¿no? Y lleva detrás de sí el derecho, el derecho de esa expresión. Entonces, a mí estas maneras simbólicas de demostrar ese derecho es lo que hace que me fascine, me fascina el proyecto de radio y la radio en particular. Y entonces incursionamos, como todos los del equipo, a entrar a estos programas que domina Alex y otros especialistas que nos ayudaron y allí, peor, adentro más fascinación porque todo se podía cambiar, jugar, editar. Increíble, es increíble lo maravilloso que puede aportar el hecho, el elemento comunicativo se amplió, se amplió y cada vez se amplía, ¿no? Entonces, esa fascinación surge, me parece, con el proyecto de radio. ¿Dónde, para ponernos un poco en contexto, ¿dónde trabaja el proyecto de radio? ¿En qué espacios? ¿Qué es exactamente lo que hace? Cuéntenos a las personas que nos están viendo, cuéntenos el proyecto Radio con Niños y Niñas Andinas del Pusco. A ver, yo te cuento un poco en el tiempo, o sea, ¿dónde hemos ido trabajando? Son escuelas de zonas rurales, estatales, ¿no? Se trabaja con los docentes, se trabaja con los niños y niñas, con los padres de familia, con los comuneros, de tal forma de que ellos puedan, a partir de los programas radiales, poder expresar su conocimiento, el saber comunal, ¿no? Entonces, actualmente, bueno, hemos, en cifras, atendido a más de doscientas treinta instituciones educativas, en más de ocho provincias de la región, hay dos regiones en las que hemos ido trabajando, en Cusco y Puno, y bueno, es básicamente estos centros, y también en un momento de nuestro trabajo, hemos incursionado en ciudad, hemos estado en escuelas estatales de la periferia, como también, por ejemplo, en el colegio de Ducandas, ¿no? Hemos trabajado en el colegio Pugyasunchis, las escuelas más periurbanas, Pillao Matado, Pícol, Carigrande, bueno, hemos ido como abarcando varios espacios, pero básicamente en estos centros educativos de gestión estatal, ¿no? Y que, Maya, si tú nos puedes contar, ¿qué es exactamente lo que hace el programa de radio? Cuéntanos de, sí, del proyecto en general, pero también fundamentalmente el de radio mismo, ¿no? Nosotros en realidad a través de experiencias de aprendizaje con proyectos en el aula, ¿no? Que trabajamos una secuencia de acciones para que produzcan programas radiales los propios niños y niñas, es decir, si son 30 niños en un aula, los 30, no son las mejores voces, no son 5 niños que graban ni niños reputores, son todos los niños los que participan de la experiencia, y ellos lo que van a hacer es previa investigación o previo trabajo que el docente ha realizado, van a expresar, van a contar a través de una secuencia de acciones un saber comunal, un concepto puede ser también de lo que ellos conciben o saben, por ejemplo, sus concepciones sobre sueño o rituales o también su conocimiento territorial y van a empezar poco a poco a develar lo que para nosotros es central que es el patrimonio vivo territorial, ¿no? Entonces, el objetivo es que ellos a partir de su vida cotidiana, de su vida diaria en este territorio quechua hablante, puedan ir contando algo que es muy simbólico y que es muy importante para ellos, que es muy significativo para ellos, que es este tema de patrimonio. y la secuencia permite que al finalizar una serie de acciones muy simples comunicativas para que se apropien de instrumentos necesarios para manejar la situación comunicativa, que ellos puedan usar voz, música y una serie de efectos y crean, producen su propio programa artesanal radial, lo graban y nosotros simplemente lo editamos y lo que sí hacemos fuera del aula es emitirlo por radio comercial, por una serie de convenios que tenemos por radios comunales, ya sea en Cusco como en Puno y los transmitimos y los salen al aire en horario escolar pero también fuera de horario escolar para que familias, para que los vecinos, para que aquellos que están esperando esta inversión lo escuchen. El efecto que tiene esta salida de este programa radial es impresionante porque a su vez en el momento en que otra escuela lo esté escuchando por ejemplo si una escuelita de ANTA produce un programa la escuelita de Calca o la escuelita de Paruro o la escuelita de Kipi Kanchi con quien estamos trabajando prende la radio y escuche en vivo y en directo el programa que los niños de ANTA han hecho. Entonces esto a su vez ingresa como un aprendizaje como un material intercultural. Son programas de 10-15 minutos que son elaborados en idioma materno puede ser hechua o puede ser castellano es como los niños se sientan más cómodos y son pensados para niños de primero a sexto grado de primaria trabajamos con primaria sin embargo en la experiencia han participado adultos jóvenes y todos han producido programas radiaales ¿A cuántos niños y niñas llega el programa? Docentes padres ¿tienen una cifra aproximada? Ajá bueno hemos consolidado bueno año a año vamos consolidando lo que registramos de atención directa quiero decir más o menos son un promedio de 14.000 15.000 niños a los que hemos llegado de forma directa unos 522 docentes a 229 comunidades anexos o centros poblados y claro esa es la atención directa pero cuando se emiten por las emisoras radiales bueno ahí hay una cantidad considerable no tenemos un dato exacto pero las emisoras por las que se transmiten como por ejemplo es radio Quillabamba tiene una señal tiene tres señales AM FM y onda corta bueno y además el internet entonces tú ya puedes ir dimensionando a la cantidad de gente que llega es inconmensurable o sea no podemos medir ahorita y tenemos de la misma forma otras 17 emisoras por convenio tanto en Puno como en Cusco que transmiten de esta misma forma entonces sí es una gran cantidad de oyentes el que tenemos que llegue el programa pero directamente son las cifras anteriores las que te di y también está Facebook Live ahora perdón exactamente también lo sacamos Facebook ¿no? hay un link y entonces eso hemos tenido también comentarios ya no solo de las dos provincias que tenemos sino a nivel nacional ¿no? se ha abierto ahora que hemos estado en toda la una vuelta territorial para ver el impacto y un impacto después de 10 años de haber estado en las zonas de Calca por ejemplo nos contaban los chicos como se habían se habían seguido la programación a través a través del Facebook y para ellos necesitaban saber por qué radio se iba a salir su nuevo programa y a la vez ¿cuál era esta página de Facebook? porque su tío su primo que vive en no sé qué de la parte de Lima y tal quieren verlo ¿no? quieren escucharlo porque en el caso de Facebook va pasando también imágenes entonces es bien interesante porque al haber incursionado también en el uso de todos estos multimedia logramos en las redes sociales nosotros logramos también un mayor impacto ¿no? y eso para los los niños y niñas y los jóvenes es muy interesante e importante porque lo pueden seguir ¿no? lo pueden dar como un link para que otros a quienes les interesa también de familiares o amigos puedan escucharlos así es y pienso que que realmente el programa es conocido y lo digo bueno mi sondeo de opinión típico creo que el de muchos es preguntarle a los taxistas ¿no? entonces he pasado del ¿y usted por quién va a votar? ¿conoce? he escuchado alguna vez el programa Cici Chacuna Puyaini justamente preparando esta entrevista ¿no? pensando en que íbamos a estar juntos la última semana habrán sido unos cinco taxis que he tomado y les pregunté y los cinco sabían del programa varios de ellos adultos ¿no? adultos que trabajan lo escuchan lo escuchan mientras trabajan también y hay habían otros que decían yo no puedo escucharlo por X motivos pero mis hijos en casa lo escuchan y cuando coincidimos conmigo en la casa esto fue el testimonio de uno de ellos que fue muy rico decía que que los hijos le pedían que estén todos juntos para escuchar Cici Chacuna Puyaini entonces es es un enorme logro es un enorme logro y uno no escucha un programa porque simplemente está en la radio uno escucha un programa porque decide escucharlo ¿no? hay un aparatito que se llama Dial y uno puede cambiar de emisora cuando quiere ¿no? entonces es una decisión y creo que es un gran logro les felicitamos hablo por todos ¿qué cambia? sí, perdón Maya quería quería contarte una anécdota chiquita al respecto nosotros el año 2005 2007 creo hicimos una encuesta de rating de sintonía y percepciones oficial con una empresa y todo ¿no? y evidentemente estaba en todo estaba full el programa estábamos solamente en Anta ingresando acá acá recién y realmente fue súper alto el nivel de audiencia pero no necesariamente de las zonas incluso donde nosotros estamos trabajando directamente con las escuelas sino la audiencia era sobre todo en mercados en señoras en personas que escuchaban la radio en otros lugares donde nosotros no estábamos trabajando directamente y al escuchar empezaban a cuando hicieron estas encuestas querían ellos también saber cómo podían ellos grabar programas y así es como surge los programas de los adultos en realidad ¿no? a raíz de esta respuesta a esta encuesta y lo último que quiero mencionar es que es muy lindo cada vez que vamos por ejemplo a Chinchero nosotros nunca hemos podido trabajar directamente en las escuelas de Chinchero sin embargo cuando vamos cada vez a Chinchero y compramos algo o hablamos con la gente terminamos preguntando si conocen a las cincichas y entonces todos de repente se sonríe te miran y nos miran y claro las hormiguitas no somos precisamente hormiguitas pero si decimos que somos las mujeres hormigas bueno las payas y a ellos les decimos que son los viejos entonces es muy lindo porque si efectivamente después de 18 y 20 años y eso si está comprobado las propias radios se han hecho sus encuestas de cintanilla y una prueba realmente potente de eso es que estos convenios con estas radios nosotros no los pagamos nosotros no contratamos no pagamos en ese espacio la radio comercial sí pero estos convenios no es decir esa solicitud de ellos eso significa que hay una audiencia cautiva claro que sí qué bien yo quería preguntarles qué cambia cuando un micrófono es tomado por un niño por una niña qué hay qué pasa ahí ah bueno yo lo diría que hay a ver yo siento en el caso del proyecto porque efectivamente puede llegar de la misma forma una forma distinta de pensar de hacer radio pero en el caso creo que sucede una magia y una magia bonita lo digo porque primero es un espacio de encuentro y un espacio de encuentro donde no está este paradigma que te decía al inicio la radio en sí o sea no es una cabina radial sino es la propia escuela es el aula y es a través de un elemento que tan sencillo como es una grabadora antes lo hacíamos con cassette bueno y en el tiempo ahora se ha convertido en una grabadora digital y ahora los celulares son los que están funcionando el hecho de acercarse a este elemento este que capta el sonido para los niños siento que es liberador liberador en el sentido cuando se escuchan cuando se reconocen en la emisora radial quiero decir de tal forma de que se reconocen se valoran se sienten valorados y eso en en educación en pedagogía creo que es súper importante o sea eso creo que marca una marca un inicio un inicio importante para para mirar la educación de forma distinta entonces pienso que es eso es lo que a nosotros este nos hace pensar ¿no? que cuando le das el micro a un niño a una niña a un abuelito a una señora a una mamá a un comunero es básicamente liberador en el marco del proyecto quiero decir yo lo que he sentido es que cuando tú le tú ofreces esa oportunidad de apropiarse el micro el micro queda en segundo plano ya no está al centro de la acción que vamos a hacer de la producción radial ya no es la producción radial inmediato en cuestión de segundos cambia la situación y ya el micro no tiene importancia es tanto así que olvidan que está el micro y a veces quien está grabando tiene que ir correteando porque no sabiendo si está grabando bien o no está grabando bien pero es que ya no es importante y entonces pasa el cambio pasa a tener como un momento donde la vida de los niños ingresó y es claramente la vida de los niños porque empiezan a darle contenido a los diálogos a recrear las formas a reírse entre ellos a empezar a replicar en el aula en ese momento y mucho más si han preparado la experiencia de aprendizaje entonces han ido trayendo todo lo que necesitan la llama el carnerito la chaquitavia y lo están haciendo afuera y no es una representación de un escenario teatral sino que están mostrando cómo se debe hacer entonces la vida realmente ingresa y ese es un aspecto bien importante porque en ese preciso momento con los profes la reflexión es importantísima es fíjate acá acá ya no hay saber previo acá no hay que fingir que existe una vida acá la vida está frente a ti y este es su aprendizaje este es el motivo de aprendizaje de este momento y empieza entonces a ellos y ellas las niños los adultos que les estén en ese momento porque pasa exactamente igual con cualquiera que coja en esta línea empieza a enseñarte todo todo lo que existe y está presente y eso lo conversamos hace poco en el equipo preguntamos hoy si tuviéramos que hablar de una reconstrucción cultural digo reconstrucción porque son piscitas ¿no? cuál es ese tronco cultural andino que existe que está además del quechua qué cosa está presente porque va cambiando en el tiempo es cultura es vida y entonces nosotros sentíamos como esta esta presencia cultural a través de estas voces a través de estos gestos a través de la manera que tienen de decirte así no se pone así se hace así no se marca ¿no? así se hace el ritual aquí no podemos entrar hasta aquí si te podemos contar porque acá los niños no entran yo no tengo lo que dicen yo no te puedo decir entonces es como decirte acá todavía está presente y lo tienes allí entonces lo tienes que defender y es lo que le dice a la escuela ¿no? esto que es valioso y que te permite abrir puertas a una serie de aprendizajes esto lo tenemos que defender lo tenemos que valorar lo tenemos que cuidar y que tenemos que recrear ¿no? y cuando los micros son abiertos a diversas voces y eso creo que es bien importante porque realmente la el digamos el el boom que se puede crear cuando los niños están en ese momento grabando pero luego cuando están escuchando las voces o escuchan las voces de otros niños o escuchan las voces de las lideresas en este caso de Kachín que cuentan sobre su iconografía ¿no? o que te cuentan como hay un mundo que le empieza a copiar su iconografía se lo saca al por mayor y se lleva de lado todo el conocimiento de escritura que tiene esa iconografía cuando lo escuchan de su propia voz entonces cuando esas voces empiezan a escuchar juntas producto de esta apropiación del micro entonces ahí tú entiendes lo que es este mensaje intercultural o la diversidad no necesitas rollos ahí los chicos están a flor de piel y para los profesores ese momento es un momento muy potente mucho más incluso que muchos talleres que muchos discursos de interculturalidad o ahora dependemos y aprovechamos lo propio y recreamos o simplemente volvemos la página e ingresamos a un mundo ficticio educativo y porque creemos que así estamos desarrollando lo que dice el currículum cuando está puesto en todas las actividades que realizan es lindo poder ver las imágenes del video que va acompañando lo que cuentas Maya porque en verdad es como estás contando eso justamente lo estamos viendo es maravilloso qué experiencia tan tan valiosa tan enriquecedora con razón tanta gente quiere trabajar en el programa de radio bueno nosotros estamos ahorita cerrando el ciclo que hemos llamado educando diferente hemos tenido a Selene López hemos tenido de Yalapanakusum del centro Yalapanakusum hemos tenido Alejandro Kusianovic este maestro de tanto de tanto trabajo por los niños y niñas trabajadores y ahora estamos con el programa de radio de la asociación Puglia Sunches de qué manera piensan que la radio en el aula rompe con las formas del sistema educativo porque estamos dentro de este ciclo de educando diferente en qué se ve reflejado con claridad para ustedes este este rompimiento este cambio esto alternativo quizás a ver maya puedes empezar a decir a mí me parece que desde inicio a fin de la experiencia de la producción radial pero no solo en la producción radial sino en todo lo que pasa después cuando ingresa este producto ya material intercultural difundido en radios ingresa a las aulas nuevamente a otras aulas se hace de su motivo de aprendizaje fichas de aprendizaje trabajo de aprendizaje en todo momento rompe esquemas rompe esquemas pedagógicos porque los desestructura lo que para ellos es una una secuencia por ejemplo en una lógica de aprendizaje muy adulto si bien la lógica se supone lo saben y lo saben los profesores viene de la lógica infantil sin embargo a la hora de estructurar su planificación siempre están pensando en una estructura tipo entonces el programa de radio lo que hace es de plano la experiencia de aprendizaje de plano exige la ruptura para que pueda llevarse a cabo para que pueda realizarse y como quieren hacer este producto como quieren obtener este producto o sea esas ganas reales desde el inicio lo hacen porque de verdad quieren que sus voces salgan tienen claro el objetivo como quieren hacerlo y quieren vivir esa experiencia entonces la hacen están dispuestos a romper esos esquemas y no solo ya conversando con Alex y el equipo es a nivel pedagógico sino comunicativo ¿no? este ejemplo del micro al centro o no al centro es un patrón que nosotros seguimos al inicio las fotos lo dicen de varias actividades que hicimos en ANTA queríamos que salieran muy claritas las voces entonces con todo el contenido con todo el trabajo empezaron a entrar como en fila para que pudieran ir grabando sus voces pero quien estaba siempre al centro era este micro al inicio del proyecto entonces nos dimos cuenta que a pesar de todo el rollo intercultural comunicativo intercultural seguíamos manejando un esquema comunicativo y con muy buena intención entonces rompe patrones comunicativos y yo quisiera decir allí que eso permite enriquecer la propuesta de comunicación de la escuela para mí la experiencia holística del aprendizaje del proyecto de aprendizaje no solo es esta identidad esta afirmación identitaria en el mismo momento que ellos hablan o cuando sonríen o cuando tú sientes que son felices porque se les escucha o porque hablan sino es fundamentalmente el haber el permitir que estas voces quechuas ingresan con la fuerza de comunicación en la escuela y enseña a la propuesta comunicativa de la escuela enseña otra forma de recuperar su sentido en realidad su verdadero sentido comunicativo para mí la experiencia tal y como se plantea porque es plantearle recuperemos nuestra vida y usemos la radio como pretexto entonces al plantear eso y abrirle el espacio dentro de la escuela en una estructura formal lo que hacemos de plano es romper esquemas a todo nivel sí y un poco adicionando a eso siento que también deriva o sea destruye quiero decir de un modo figurativo las paredes de la escuela es decir el programa permite esta integración de la comunidad no solamente educación se hace en cuatro paredes y el programa de radio lo que ha permitido es que los docentes los niños y niñas y también los padres de familia y los comuneros puedan darse cuenta que la educación está en todo ese contexto riquísimo en lo simbólico en aquello que no se ve en esos rituales en cada acción que realizan los comuneros los propios niños al momento de sembrar o de cosechar entonces creo que eso rompe todo el esquema o sea quiero decir dentro de una estructura que es la la escuela en sí y sobre todo estatal y en ese sentido sí pues es difícil cuando nos rompen los esquemas es difícil aceptarlo y al principio pero si uno ve el potencial siento que uno puede ser maravillas a partir de eso y sobre todo permitir que este conocimiento puede ingresar al aula y también el otro conocimiento porque no nos negamos a esto pero sí creo que dar esta oportunidad de romper las paredes de la escuela para que la comunidad ingrese es decir no solamente la comunidad sino todo este contexto de deidades de la naturaleza propia dentro de la educación la vida como decía Maya qué importante lo que dice Alex porque mira en realidad el territorio es el aula es el aula permanente y ese territorio que está allí que nos enseña empieza a tomar una fuerza diferente pero una fuerza que es natural y que es una fuerza que parte de una experiencia de felicidad significativa que creo que eso es bien importante y una cosa que nos parece central en esto de todo este soporte es que el mensaje es claro para todos sin esta interrelación permanente entre este territorio y esta comunidad educativa inmediata sin que ellos ingresen a la escuela y la escuela a la vez rompa esos muros que a veces ni siquiera los tiene y sin embargo existen en las comunidades sin que eso se dé si no se da eso no vamos a poder hablar nunca de verdaderos aprendizajes para la vida de los niños y esa es una experiencia que ha marcado a los que han participado en esta experiencia y nos lo han dicho y justamente mi siguiente pregunta tiene que ver un poco con esto que es tu último y es como perciben ustedes el aporte del proyecto en las niñas niños adolescentes en los padres en los docentes más allá de cifras de impacto y demás que situaciones o anécdotas han podido vivir que les dice a ustedes vamos por buen camino si hubiera si hubiera que escribir un libro de anécdotas bueno sería copioso pero sí yo siento que particularmente la sonrisa de los niños eso está grabado en mi mente cuando un niño escucha su voz a través de la radio tú ves la felicidad entera es como marca en su rostro esa satisfacción esa felicidad ese reconocimiento porque los otros lo miran y es maravilloso o sea en otras situaciones y también en situaciones que nos toca vivir de repente cotidianamente yo recuerdo una vez íbamos hacia Puno en la camioneta y claro yo iba manejando esa temporada y había un control policial en la carretera en la vía y claro nos para la policía para este control y bueno automáticamente nosotros sacamos los documentos bueno lo que está por ley entonces y sin mirar al policía bueno yo entrego los documentos y escucho una voz dice profe Cicicha no me recuerda y era este era un 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 chico ya bueno ya este desempeñando su labor este profesional como policía que había pasado por la experiencia de radio en en Anta en Chincha y Pugio y bueno este a mí me me emocionó muchísimo saber cómo una persona te puede reconocer y además con con tanto cariño porque se quedó un buen momento ahí conversando con nosotros más allá de perdieron los papeles preguntándonos qué era de tal persona dónde están qué están haciendo dónde están yendo ahora en qué radio están escuchándose los programas entonces eso a mí me me ha marcado muchísimo o sea de cómo puede no el programa en sí sino todo lo que lo que significa el proyecto como a este a este niño en ese momento joven ahora profesional ha marcado en su vida un momento significativo en su escuela y bueno y ahí hay un montón me imagino de experiencias que te puedo ir contando pero Maya seguramente también tiene tiene algunas sí y perdóname Alex antes que antes que lo olvide es hermoso como en este ciclo de tres entrevistas que acabo de mencionar con Selena López Alejandro Cusiana y ahora ustedes los tres ante esta pregunta porque esta pregunta ha sido común para los tres las tres entrevistas hablan de la sonrisa de los niños como una expresión de logro y y qué mejor realmente qué mejor Maya por favor cuéntanos quizás Mili contarte que hace poquito la semana pasada estuvimos de vuelta en zonas donde hemos trabajado con fuerza el año 2007 o sea hace varios casi más de 10 años y hemos tenido una relación lejana luego de 6 años de trabajo pero no hemos vuelto a trabajar en esa sonrisa y yo quiero contarte estas anécdotas porque dicen mucho en qué se convierte esa sonrisa cuando la ves de pequeñito y cuando la ves 10 años después estábamos en Lares y entonces decidimos ir a hablar con el responsable de la radio de Lares del municipio con quien no tenemos convenio y de repente aparece un jovencito que nos mira y con una sonrisa enorme nos mira y no nos dice nada entonces empezamos nosotros a saludarle y a explicarle que queríamos saber si podían emitir los programas radiales de las señoras que acababan de grabar de la escuela que acababa de grabar de Cachín por Lares porque iba a ser esperado por ellos entonces él nos dice pero yo ya paso todos los programas en las tardes Alex lo paso en las tardes lo paso todos los programas en las tardes y empieza porque esto es muy importante y nos empieza a dar una serie de mensajes que yo lo miraba y dice pero este chico es profesor este chico era exactamente lo que te hemos estado contando en esta entrevista porque esto es importante para nosotros esto nos cuentan hace que no perdamos lo que somos porque esto también lo hacen las escuelas porque las escuelas están muy significativas y luego que empieza con todo este rollo nosotros lo miramos y nos mira y ahí se ríe y me dice porque yo he grabado programas cuando estaba en UPAI en otra como chiquitito cuando estaba en los últimos años de educación primaria he tenido por dos años la suerte de grabar estos programas en la escuela entonces nosotros lo miramos y no es que no tiene esa idea como nos hemos emocionado porque no podíamos creerlo o sea realmente la fuerza lo significativo que fue ese momento para para eso un joven que tiene su esposa y su hijito y y él había guardado y había luego ya como decidido además que quería ser comunicador que quería trabajar en radio y por eso se especializó y por eso trabaja en la radio LARES y trabaja en una serie de radios donde él promueve y hace este tipo de trabajo de promoción de lo que son sus saberes y lo que sobre todo en este caso coge los programas radiales nuestros pero otros también entonces fue súper lindo porque era la imagen exacta de ver cómo esa sonrisa de niños entonces nuestra hipótesis de siempre si esto había tenido algún tipo de impacto en las personas y a eso le sumamos que termina la entrevista y estábamos a punto yo estaba al borde del llanto nos mirábamos con Luzma ni opinábamos ni a grabarle o sea era una cosa que no estábamos tan emocionadas que después decimos ay tenemos el día de grabar o sea era tan importante el momento y y ahí te cuento la continuación porque es preciosa vamos a descansar ya los baños del Ares se había cerrado el día y teníamos el día siguiente otro trabajo y en los baños del Ares una jovencita que estaba atendiendo en la tienda de artesanías y justo le decíamos que acabamos de grabar un programa con las lideresas sobre la iconografía el significado de la iconografía de los tejidos en Cachín y ella nos mira y nos dice sí porque eso sale todo eso sale otra vez en nuestros programas y me dice en los programas que mi esposo saca en la radio le digo ah es tu esposo sí porque yo también he grabado programas cuando era chiquita en Pampa Corral que la otra escuela al frente no lo podía creer y era ya la hace jovencita con su guagua y empieza a decirnos todo lo que había significado para ella no es que nosotros ya de ahí simplemente llorábamos realmente y era como sabes darte cuenta de algo que alguna vez quien tuvo la idea inicial de esta innovación en Puglia que es un compañero de trabajo que nos dejó hace poco Michelle nos dijo y eso se me quedó grabado por siempre cuando iniciamos la experiencia Michelle tiene la idea empieza a conversar con todo el equipo y tal y empezamos a desarrollarla y Michelle me dice María mira no importa si no logramos todo esto que queremos de transformación de enriquecimiento de currículum de cambio pero si solo logramos momentos importantes en que los niños puedan vivir en la escuela cortos momentos pero muy potentes donde sean ellos mismos y les damos esa oportunidad de vivir esos momentos no tienes idea de lo que le estamos ofreciendo eso va a ser sumamente significativo por supuesto cuando escuché a estos dos vi a Michelle de repente apareció y tenía razón tenía razón entonces solo para decirte que nos dejó pensando muchísimo porque al final nosotros en Puglia como en tantas otras experiencias somos sumamente exigentes de todo lo que hacemos bien lo que podemos mejorar no podemos mejorar y aquí como que el corazón del trabajo educativo estaba puesto en que ese momento sea honestamente vivido con la intensidad con la que la vivió esta niña y este niño en su momento y este grupo de niños y la honestidad y la sinceridad con la que vivimos todos los que participamos en esa experiencia creyendo en ellas convencidos de lo que podían aprender convencidos de lo que podían afirmarse como personas y del derecho que tenían de hacerlo entonces este momento tan potente es algo que decíamos no importa todo lo que hagamos pero si no hacemos cada acto de nuestro trabajo educativo en nuestro caso por nuestra labor en Puglia cada acto con esta fuerza podemos hacer las cosas más maravillosas e innovadoras pero si no lo hacemos con esta fuerza no va a tener efecto y va a perder todo sentido les agradezco mucho que experiencias tan lindas tan hermosas son hermosas ya soy fan me reafirmo díganme el programa es seguido por muchos jóvenes que estudian educación por docentes y por personas también que están siempre interesadas involucradas en la educación de alguna manera cualquier escuela podría trabajar con la radio así como lo propone Sisi Chakuna Pugliaining ¿cómo podrían vincular su trabajo a esta estrategia independientemente? cuéntenos bueno en realidad este claro nosotros tenemos como planificado trabajar con algunas escuelas es decir para poder precisamente mirar un poco este este proceso ¿no? de y evaluar o sea cómo cómo se lleva a cabo el programa bueno pero sin embargo este los programas en sí la emisión de los programas radiales están a disposición bueno en las redes sociales y aquellas escuelas que quieran tener de repente el material la audioteca puedan hacerlo pedirlo formalmente a la asociación Puglia Sunsis como un material que ingresa a las aulas para sesiones de aprendizaje ¿no? o experiencias de aprendizaje esa es una de creo que de las formas obviamente este quisiéramos atender a todas las escuelas pero es es imposible sin embargo este acercamiento si están interesados para poder utilizar los programas radiales en sí ¿no? como un material de audioteca quiero decir y pensando ahora la pregunta en relación a si es posible que otras escuelas aparte de las techo hablantes o las zonas donde trabajamos lo puedan hacer sí efectivamente o sea nosotros hemos pensado una herramienta de aprendizaje que favorezca un tipo de aprendizaje muy centrado sí en nuestro caso porque queremos visibilizar este patrimonio vivo ¿no? y es como un brazo derecho de la AIB en realidad o sea nosotros sí tenemos ese objetivo pero es una herramienta que en muchos casos ha sido usada para distintos fines también pero es una herramienta que está pensada para hacer que ingrese en el marco de la estructura de la escuela de ciudad de la escuela rural de la escuela nacional ¿no? en realidad el uso de los medios y ahora nosotros solo hemos hablado de radio pero evidentemente a raíz de la pandemia el trabajo virtual el ingreso a través de la lógica de la radio pero también del whatsapp ¿no? del audiovisual todo esto ingresó y entonces la apropiación de los medios de comunicación la apropiación como nosotros le llamamos que es hacer tuyo digamos estos instrumentos y estos formatos pero al hacer tuyo estamos hablando no solamente de conocer la técnica sino de cómo piensas esa secuencia respecto a tu conformación cultural cómo la piensas respecto a la facilidad de tu audiencia cómo la piensas en relación a los niños a quienes va dirigido y no solo hablo de profes a niños sino de niños a niños porque están los niños de la ciudad que están pensando y eso Puglia es una hermosa experiencia en radio los chicos de Puglia hicieron sus programas radioales para los niños de Calca y los niños de Calca son totalmente quechualantes entonces los niños de Puglia no tenían trabajamos segunda quechua como segunda lengua pero no tienen una facilidad de expresión quechua sin embargo hicieron un trabajo maravilloso intentando hablar y hacer pensando en su público entonces de niño a niño y esos programas recuerdo mucho cuando lo escucharon en Calca fue sumamente potente porque los niños se reían a veces de las pronunciaciones pero se reían y después decían pero no podían creer que estuvieran hablando porque se sentía la voz de la ciudad que estuvieran hablando en quechua para ellos fue como ¿no? o sea es importante también allí entonces efectivamente es una herramienta que es está pensada para ser apropiada por todos y en realidad yo diría para transformarla de acuerdo a aquello que cada uno piensa que es lo mejor en su centro o no solo en la escuela ¿no? en la línea de lo que decía Alex de la comunidad educativa nuestras lideresas que conforman esta digamos red de soporte social con lo que trabajamos que es en territorio organizaciones actores locales profesores radios municipales y también en escuelas mismas con toda su estructura o sea todos toda esta estructura que hay alrededor de eso también al apropiarse de la radio ellos pueden utilizar la herramienta para sus fines y las lideresas por ejemplo lo usaron para convertirse en comunicadoras mujeres comunicadoras en sus zonas y lo utilizaron para efectos de su de reforzar sus propios objetivos ya organizacionales ¿no? entonces sí es algo que está puesto nosotros hemos logrado y eso es importante lo que ha mencionado Alex colocar todos los módulos que trabajamos formativos donde trabajamos esta apropiación de los medios tal y como lo hacemos para que la gente también pueda utilizar gracias a ambos y bueno en estos en estas tres semanas que terminan hoy con este ciclo de Educando Diferente hemos compartido esas tres visiones esas tres experiencias como dije hace un momento la de Yana Panacuzum con Selena López la de Alejandro Kusianovich y la de Puglia Sunchis con el programa el proyecto de radio con niñas y niños andinos y lo que se ha hecho ha sido compartir sus formas diferentes de educar sus formas diferentes de proponer espacios como como espacios educativos perspectivas y caminos posibles no realmente posibles que nos invitan a repensar en nuestro ejercicio docente en nuestro ejercicio como escuela pero no necesariamente para copiar o para replicar aunque no estaría mal también replicar algunas cosas por supuesto sino sobre todo para atrevernos para atrevernos a probar cosas diferentes estrategias distintas a mirar a pensar la educación con audacia ¿por qué no? ¿por qué no? con la palabra audacia ¿no? Maya Alex les agradecemos profundamente el habernos acompañado el habernos dado este tiempo delicioso y por el trabajo increíble que hace el programa yo sé que son un equipo grande son un equipo que también es un equipo de muchos años con muchísima experiencia felicitaciones por eso ¿no? son realmente hacen un trabajo muy valioso a ti Mili es un honor estar en cerrando un ciclo así de importante con experiencias tan fuertes tan potentes ¿no? y tan para mi gusto que nos enseñan muchísimo ¿no? como las experiencias que has citado entonces es realmente un honor estar en en este momento siendo representantes de de grupos humanos innovadores digamos ¿no? en nuestro caso de nuestro conjunto de compañeros del proyecto Radio que tenemos en niños andinos pero detrás de nosotros el conjunto de compañeros de porque somos una sola institución que se enriquece de la diversidad que tienen entonces decir que que sí que que la posibilidad de la audacia y y de la creación ¿no? es maravillosa y que hay que es fascinante además y para quienes como yo somos docentes y amamos lo que hacemos creo que nos permite sentirnos vivos y amantes de esta de esta de esta de esta realidad más que profesión es esta forma que hemos elegido de aprender permanentemente con aquellos que trabajamos entonces es yo creo que para todos y todas los que escuchan es una invitación a continuar yo creo innovando porque es una época en la que hay muchísimas experiencias innovadoras y que estoy segura pueden seguir fortaleciendo sí gracias mili y gracias a minkaricui solamente me queda decir que sí aceptar esta invitación que haces de ser audaces creo que eso nos nos permite abrir nuestras mentes ¿no? y creo y quiero señalar también al final creo que no solamente esta experiencia como las otras experiencias innovadoras que se ha presentado en minkaricui creo que también nos cambia a nosotros es decir a quienes hacemos estas experiencias o a quienes facilitamos estas experiencias particularmente a mí me ha cambiado la vida y si es que de repente no hubiera tenido la oportunidad de estar en Pundiasuntis de estar en el programa de radio creo que mi rumbo hubiera sido otro y eso doy gracias a la vida por haberme permitido ser parte de este grupo humano de Pundiasuntis del proyecto de radio porque ha cambiado mi vida y solamente así me siento con esa audacia de poder seguir permitiendo cambios junto también a los niños a las niñas a los padres a los comuneros te agradezco mucho por la entrevista y a todos quienes nos están escuchando y bien muchas gracias muchas gracias a ambos y bien llegamos al final de este mincaricui recordándoles siempre que cada uno de nuestros programas es convertido luego en un resumen radial de 10 minutos que transmitimos a través de dos emisoras de gran alcance en la región que son radio inti raimi y radio guillabamba las estamos viendo en pantalla y también recordarles que todos nuestros programas quedan en la red quedan en nuestro canal de youtube bajo el nombre de EESP Puglia Sunchis ahí pueden encontrar todas las emisiones y también los programas de radio como link en nuestra página de facebook el próximo viernes empezamos un nuevo ciclo llamado género y escuela vamos a tener una primera invitada de lujo ella es la antropóloga Daisy Núñez del Prado así que bueno ella va a hablar desde su experiencia profesional desde su experiencia de vida también nos va a hacer una cátedra de cómo se ven cómo se tocan cómo se viven los temas de género en nuestras comunidades andinas entonces bueno los esperamos el próximo viernes cuídense mucho hasta pronto un saludo